De esta sección oficial no es otro que a bailar, pero no a bailar de programaciones, no, a bailar socialmente. Desde que bailas, y desde que bailas tiene un elenco maravilloso que se van a presentar ellos mismos porque yo no podría con tanta grandeza. Sí, bueno, yo soy Alfonso y soy el montador del documental. Yo soy Verónica Acevedo y soy la productora. Y yo soy Gemma y soy la directora de fotografía. Vamos a ver, desde que bailas cuenta una historia real, como la vida misma y nunca mejor dicho, de una circunstancia entre un matrimonio cuando ella se da cuenta que toda su vida ha pasado y no es la que quería. Ella está en silla de ruedas, está impedida y empieza a tomar clases de baile. Y eso le sirve para darse cuenta de toda la vida que ha mantenido con su marido y a la vez de interactuar con su marido y con el entorno. Sí. Lo explica muy bien. En efecto, o sea, iba a hacerlo yo, pero ya eso es imposible. Sí, bueno, una de las características de este documental yo creo que es el hecho de que habla de algo muy universal. O sea, aunque el caso pueda ser muy particular, con ella en silla de ruedas y el baile, es el hecho de que el punto central del documental es una relación de pareja que, bueno, está gastada, está cansada, y a ver cómo se desarrolla partiendo de esa permisa. Hay una frase con la que yo me he quedado, dice, no te han pisado porque nunca has andado. Y eso ya no es solo la frase, sino que para seguir adelante en esta vida te tienen que pisar muchas veces para darte cuenta de lo que es, ¿no? Sí, es verdad. También es cierto que, claro, Nuria es una mujer que desde que es pequeña, digamos, pues ha superado muchas cosas. Entonces ella se ha hecho mucho a sí misma. Y creo que al final con esta parte del baile es cuando acaba de encontrar ya todo lo que le gusta y se hace plena y le hace decidir todo lo demás. Entonces ella ya ha pasado también muchas vicisitudes, ¿no? En este sentido, pues esa frase que no te han pisado es, bueno, no le han pisado, es cierto, pero bueno, también han pasado muchas otras cosas. Eso hay que reconocérselo a Nuria. Y después, por otro lado, se ve a un marido que se da cuenta que se casó con una mujer que no reconoce o que se echa la culpa o que busca una salida a los planteamientos que le hace ella. Sí, bueno, retrata un poco también como algo que ahora es como muy típico, que es como gente que tenía trabajo, que de siendo muy jóvenes se casaron, tuvieron trabajo, tenían hijos. Luego vino la crisis, perdieron ya el primer negocio que tenían. Y claro, de ahí fue un poco como la depresión y volver a salir. Y claro, al volver a salir, cada uno tomó caminos diferentes. Y claro, hay un momento que ya no se encuentran, que les cuesta mucho decir quién es realmente con el que yo empecé y me enamoré y todo empezó. Sí, es como que él se ha quedado un poco estático, ¿no?, en todo ese tiempo. Y en cambio ya ha evolucionado y eso, bueno, tiene esas consecuencias. Y en el 82 llegasteis a Málaga, pero estáis disfrutando dentro del festival. ¿Qué esperáis del documental y del festival? ¿Cómo que? ¿Qué esperamos? El documental de la proyección que va a tener a raíz del festival, de traerlo a Málaga, de que se proyecte al mundo y después de que estéis en Málaga. Sí, bueno, estar en Málaga es bastante un lujo, tenéis un tiempo sumamente envidiable. Y bueno, en cuanto al documental, pues esperamos y confiamos en que la proyección aquí nos catapulte a otros sitios, ya que se conozca más. Bueno, y ganar. Sí, sí, obviamente. Porque hay que parecer humilde. Sí, sí, bueno, estar en Málaga es un lujazo, es un superlujo. Digamos que estrenamos festivales con Málaga y esto es una pistoletazo de salida por todo lo alto. Nosotros confiamos mucho en el documental. Oye, ¿por qué no? Vamos a ganar, claro que sí. Y esperemos que tenga también mucha visibilidad con esto, porque yo creo que se lo merece, que es un buen documental. Sí, bueno, ya después de lo que han dicho, pues poco queda por decir, ¿no? Pero bueno, viene a ser esto. La verdad que esto de estrenar en Málaga es como increíble. Estamos súper contentos. Y claro, empezar así ya de primeras es como, bueno, de aquí ya solo nos queda subir, ¿no? Y nada, estamos súper contentos, disfrutando mucho de eso, del tiempo, de las películas y de todo muy cerquita también, todo muy accesible. Así que muy bien, muy contentos. Bueno, pues a bailar en Málaga, que disfrutéis, que tengáis suerte en la elección del jurado, que vengáis muchas veces más y que hace un sol magnífico para salir a la calle a Málaga y a disfrutarla. Muchas gracias, gracias.